Scout desvela por qué los Yankees de Nueva York firmaron a Jason Domínguez con un inusual contrato Según Downey Rowland, director de scouting internacional de los Yankees de Nueva York, la historia de la leyenda Jason Domínguez comenzó cuando tenía unos 14 años de edad durante un partido de entrenamiento en la República Dominicana. Downey Rowland observó el partido tratando de no mostrar su emoción a los scouts de otros equipos. En aquel partido, Jason Domínguez batió honrones tanto del lado derecho como del lado izquierdo del plato. Demostró una velocidad impresionante, jugó de una forma que no se parecía a la de ningún otro chico de 14 años que hubiera visto nunca. Además, le parecía sorprendente que alguien de la edad de Jason Domínguez tuviera unas habilidades tan excepcionales. Rowland añadió que nunca antes había presenciado a alguien de esa edad con habilidades tan notables. También preguntó a un par de scouts de los Yankees si había presenciado una actuación similar de Jason Domínguez. Un cazatalento respondió, de hecho, le había visto rendir aún más. Esto marcó el inicio de un proceso en que Rowland empezó a recopilar información. Vio jugar al adolescente en unos 30 partidos diferentes para estar seguro de lo que veía. Al mismo tiempo, fue entonces cuando empezaron a comprender el tipo de persona en que se estaba convirtiendo el joven Jason Domínguez. Rowland señaló que su carácter era sobresaliente y tenía que ser así para manejar toda la atención, las comparaciones y el dinero que le llegaba. Por último, Rowland contó que tras el fichaje de Jason Domínguez, muchos equipos se acercaron a él asombrados, expresando su incredulidad por el hecho de que estuviera bromeando. Además, mencionó que un representante de otro equipo se refirió juguetonamente a Jason Domínguez como el marciano, dando a entender que estaba fuera de este mundo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey, bando! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Wow! ¡Ey, bando! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Él solo salió! ¡Ah! ¡Córrela, córrela, duro! ¡Aunque sea honrón! ¡Ya! ¡Síguela, síguela! ¡Vámonos! ¡Síguelo! ¡Grávalo! ¡Grávalo completo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!